Como os iba diciendo, Las Mariposas Negras es una historia de amor retorcida, oscura, inquietante y preciosa. No habéis visto nada así. Es adictiva, es cautivadora, distorsiona el thriller y nos regala una deliciosa locura. Es ingeniosa, es sorprendente, es extraña, es endiabladamente entretenida e interesante. Es misteriosa, mezcla la realidad con la imaginación, salta continuamente en el tiempo. Nos habla de vida, de amor, de muerte. Está llena de sexo, de rabia, de pasión, girando a cada instante, sangrando incesantemente. Nos fascina, nos ahoga, es impredecible, es inteligente, es inolvidable. Las Mariposas Negras es una vorágine. Las Mariposas Negras